Se nota que mueves, mueves señores, por fin. Tú sabes quiénes son los que están aplaudiendo. Los liceístas, por supuesto. Los liceístas. El único equipo, el único equipo con una fe terrible. Que comienza a ver, termina ganando. Que no estén en el sótano. Hemos subido, hemos subido. Estamos compartiendo en el cuarto lugar. Compartiendo en el cuarto lugar. No, ya no existe sótano. Ya no existe sótano, ya salimos. Como todos, no. Nosotros damos Gabela. Que no, que todo el mundo está en el último. Estamos compartiendo todo lo que está en el último lugar. Hoy va a ser un día muy entretenido. Hoy vamos también a darle un aplauso al coro Aguilucho, que está hoy al coro de las águilas. Están aquí también. Ah, que ustedes se creen. Diana no pudo venir porque Lucía se puso malita con la influenza. Hay que tener mucho cuidado, señores. La influenza anda regada. Influenza A. Y es muy peligrosa para los niños muy pequeños, también para los ancianos, señores. Tengan mucho cuidado. Si tienen síntomas de mucha fiebre, de repente, de un malestar severo en el cuerpo, vaya y hágase la prueba de la influenza A. No se automediquen, por favor. No, no. No se automediquen. Ella es la única aguilucha del equipo, pero además, Juan Carlos, que es liceíta, ¿verdad? Liceíta, mejor. Creo que sí. Ella es la única aguilucha del equipo, pero además es la que más sabe de pelota. Y no está en el día de hoy, así que nosotros vamos a tratar, yo voy a tratar de ocupar el lugar de Diana. De Diana. Yo voy a hacer aguilucha, así que los liceítos, por favor. No, 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 yo no puedo. Si no hay liceí, que se hunde el barco. No se me ofendan. Sí. Si no hay liceí, se acabó la pelota. Y tenemos en el día de hoy, para celebrar que estamos en pelota, ¿eh? Tenemos hoy, para empezar, celebrando en este programa, a quienes más y quienes menos, como dice, nada más y nada menos que... Revolución Salsera con... ¿Por qué me ilusionaste? De corazón, revolución salsera. De corazón. Me di cuenta que nunca tuve tus besos. Me di cuenta de que nunca fui tu dueño. Yo te quise y te adoré y yo para ti fui solo un pasatiempo. Me di cuenta que te quise como a nadie. Y prometo que ya nunca va a pasarme. Pues hoy cierro yo las vueltas al amor. No quiero que juegues con mi corazón. ¿Por qué me ilusionaste con esas ciertas caricias? Y aquellos huellos detalles que pintaban mi sonrisa. ¿Y por qué fuiste tan fuerte de mostrar algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto me era un juego y que en verdad no te importaba. ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras si en verdad no te importaba? Me di cuenta que te quise como a nadie. Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al amor No quiero que juegues con mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias Y aquellas callas batallas que pintaban mi sonrisa? ¿Por qué fuiste tan fuerte a demostrar algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto no era un juego y que en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras? Si en verdad no te importaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste enamorarme de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Te he enamorado y me fingías a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste enamorarme de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? Me engañaste de mis sentimientos que burlaste ¡Eh! 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 ¡Eh En dulces palabras decías que estaba en juego Y que en verdad no te importaba Por qué me ilusionaste de esa forma Por qué dejaste que me enamorara Si en verdad no te importaba Malvada